La carrera atlética, estamos Fundación Manos Unidas y Coca-Cola, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. Los invitamos a la segunda edición de la carrera atlética 5K 2021, Unidos por la Prevención en Baja California. Esta carrera da inicio y su meta y su salida es en el restaurante Aposbis de Plaza Pabellón Rosarito, el próximo domingo 3 de octubre a las 8 de la mañana. Los esperamos y recuerden las inscripciones con la contadora Lorena Meléndez, 661-114-5483. Yo corro en Tijuana, yo también corro en Tijuana con el señor Rodríguez, pueden adquirir sus números y en la Limat con Rubén Razo. Y también en Rosarito, en el Jean Hestrom de Rosarito. Y tenemos una premiación muy vasta para el primero, segundo y tercer lugar. $2,000, $1,000 y $500 sucesivamente son para los ganadores absolutos de la rama femenil y de la rama varonil. También tenemos 700 medallas para los primeros 700 que crucen la meta. Van a obtener una medalla muy bonita, conmemorativa de la segunda carrera atlética y de Coca-Cola, Ciel y Power y Fundación Manos Unidas. La hidratación estará a cargo de nuestros patrocinadores oficiales que es Power, Coca-Cola y Ciel. Y también tendremos calentamiento a las 7 de la mañana con una escuela muy prestigiada, City Dance Studios. Es una escuela de danza muy prestigiada en Baja California. También tendremos una representación de City Dance Kids, de las jovencitas, de las niñas más bien, a las 9 de la mañana en la premiación. Tendremos más de 100 regalos. Pueden participar en todos los regalos que tenemos en la carrera, donde estarán participando también en una activación muy bonita, el restaurante Apple Bees. Y con un descuento del 20% para todos los corredores que quieran desayunar en el restaurante después de la carrera, tendrán su 20% de descuento. Y también pueden consumir en la Plaza Pabellón y tendrán algunos descuentos también en la Plaza Pabellón. Agradecemos muchísimo a todos nuestros patrocinadores, aliados, voluntariado, a las autoridades federales, estatales y municipales, al gobierno municipal de Playas de Rosarito, al gobierno estatal de Baja California, al gobierno federal por todo este apoyo que nos han brindado para poder realizar esta segunda edición de la carrera atlética 5K, Unidos por la Prevención en Baja California. Con beneficio, cualquier cantidad que tengamos será para el programa Unidos por la Prevención en Baja California. Es para seguir realizando, nosotros como Fundación Manos Unidas por Rosarito, realizamos pláticas, conferencias, foros, actividades deportivas, culturales en Baja California. Y con este dinero se puede seguir fomentando la prevención en Baja California.